Se suspenden las visitas a los centros de readaptación social de Puebla como una medida para reducir el riesgo de contagios de coronavirus adentro de los penales. La Subsecretaría de Centros Penitenciarios en Puebla informó que en el caso de los reos que requieran medicamento, sus familiares se los podrán llevar en cualquier momento del día y serán entregados de manera inmediata a los reclusos a través del personal de los cerezos. En cuanto a la entrega de alimentos, que es de máximo dos bolsas, se hará en el área de locutorios y serán previamente revisados por el personal de aduana del cerezo. La entrega de alimentos se realizará jueves a domingo, según el dormitorio y el área. En pantalla, si quiere tomarle una fotografía, hágalo. Es el calendario que estará aplicando, por ejemplo, a los internos en los dormitorios FGHIJIK será el día jueves. Para las mujeres de los dormitorios AB, E y N, el viernes. Para los de los dormitorios MPL, ZX y W y además sección femenina los sábados. Y para los procesados en los dormitorios CD o impacientes o internos en el centro de observación y clasificación y salud mental será los domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El familiar llegará con el alimento, lo entregará, no podrá tener contacto con su familiar. Obviamente las visitas maritales se suspenden también. Y es que, vaya, finalmente la medida tiene mucho sentido. La medida es lógica. Si un paciente, o más bien, si un familiar es portador del virus asintomático, vaya, ni siquiera sabe que lo tiene y llega al ser eso y entra en contacto con su familiar, lo puede contagiar en un abrir y cerrar de ojos. Y, finalmente, ese reo adentro puede llegar a contagiar a una comunidad donde tan solo en el Cerezo de aquí de Puebla hay 4 mil personas y sería verdaderamente grave, sería verdaderamente delicado. Así es que, bueno, finalmente tómelo en cuenta, el ingreso penitenciario solo será para personal autorizado, para personal operativo, para personal administrativo y para personal médico. Los proveedores ingresarán al área de descargas sin bajarse de sus unidades. En tanto, las visitas de abogados y defensores no estarán restringidas, solo que únicamente se van a limitar al área de locutorios. Es decir, no podrá haber un contacto directo entre el abogado y el reo.